Buenos días. Me alegro de volver a verles. Estamos en esta segunda jornada. Las cosas son así. Cuando compramos tiempo, lo que estoy haciendo ahora es llenar este espacio, este tiempo con mi voz para invitar a las personas que siguen tomando un té, un café, que vayan entrando a la sala. Sí, me refiero a usted y a usted. Bueno, buenos días a todos. Me alegro mucho de volver a estar aquí con todos ustedes en esta segunda jornada. Tenemos dos paneles hoy con muchísima información interesante y perspectivas. Hoy va a ser un día más ligero que ayer. En principio, las sesiones hasta las dos. Pero bien, es un show muy interesante. Como decíamos, ayer el mejor show de la ciudad. Voy a presentarles un poco lo que vamos a hacer durante esta jornada y después daré la bienvenida a la persona que va a moderar el primer panel. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en los jóvenes y en su papel en el discurso de cambio climático. La innovación y la movilidad tienen que estar y estarán en el centro de las políticas y con los jóvenes siempre. El último, este será el cuarto, el último que tendremos hoy será el de responsabilidades compartidas y la importancia de las alianzas transformadoras con el sector privado para acciones climáticas. Esas serían grandes líneas. Esas serían grandes líneas, el resumen de la jornada. Pero antes, vamos a activarles un poco. No, pues nada, no surge nada. Me gustaría presentarles a IOM. IOM es una banda multicultural con libros de Brasil, Angola, Italia y Grecia, que tocan música tradicional, música negra, histórica, y nos ofrecen un viaje por la diáspora africana. IOM, adelante. Tenéis el escenario para vosotros. IOM, adelante. Ay, 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 tamborim Para o ano eu voltarei, tamborim Se essa vida não me matar, tamborim Se essa terra não me comer, tamborim Ay, 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 tamborim Para o ano eu voltarei, tamborim Cada passo que eu dei Faz-me lembrar de onde eu venho E a gente que eu deixei Trago em mim no peito Na saudade eu encontrei Mais a força que eu lamento E um dia eu voltarei Eu prometo, eu prometo E um dia eu voltarei Eu prometo, eu prometo Na poeira mais fina O vento quis esconder O choro que eu não chorei Quando eu deixei você A saudade que fica O tempo mandou dizer Se eu não curar Vou adormecer Oxalá, Inxalá Oh, 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 oh Olha, vai lá, me deu O Senhor, salveu O corpo com Deus é muito E o muito sem Deus é nada Cada passo que eu dei Faz-me lembrar de onde eu venho E a gente que eu deixei Trago em mim no peito Na saudade eu encontrei Mais a força que eu lamento E um dia eu voltarei Eu prometo, eu prometo Eu prometo, eu prometo Na poeira mais fina O vento quis esconder O choro que eu não chorei Quando eu deixei você Quando eu deixei você A saudade que fica O tempo mandou dizer Se eu não curar Vou adormecer Oxalá, Inxalá O pouco com Deus é muito E o muito sem Deus é nada E o muito sem Deus é nada E o muito sem Deus é nada Mas você pode falar Que eu deixei você E o muito sem Deus é nada Bom dia, todo mundo Bom dia a todos Bom dia, todos Bom dia a todos Somos Ayon, un proyecto multicultural y esta canción que recién tocamos es una canción que se llama Oxalá y quiere expresar la sensación que nos reconocimos todos de estar lejos de nuestro origen, somos todos migrantes y nos encontramos para fortalecernos y vivir lo que es estar fuera de su origen, de su gente, de sus códigos y Oxalá como la energía de Oxalá, que así sea, pero también de Inshalá y también de Oxalá que es un orixá de Brasil, de la paz, del inicio de todo y ahora haremos una canción que se llama Seca y es una fotografía como un registro de la gente ahí de una región particular de Brasil que es el nordeste, que no recibe las lluvias por el relevo de ahí, pero también por cuestiones políticas que no hay la intención de que llegue agua ahí pero el mundo actualmente tendrá este reto muy presente en las pautas, el agua y cómo manejamos el planeta que nos está gritando por ayuda y ahora haremos una canción que se llama Seca y es un orixá de Brasil Seca y es un orixá de Brasil La canción de Isidoro Señor أngel み Аngel í ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias. Hasta luego. Bien, me encantaría seguir bailando, pero estamos en la ONU, así que tomen asiento inmediatamente. Muchas gracias. ¿Dónde está la directora general? Me encantas. Muchas gracias. Gracias. Esto era yo, una banda estupenda. He bajado algunas demos de su álbum mientras actuaban y les invito a que hagan lo mismo. Y ahora tenemos que devolver la atención a nuestro programa del día. El siguiente panel es uno que me genera mucho interés. Yo como periodista me dedico a las cuestiones medioambientales, sobre todo en su afectación a mujeres y niños. Y el panel que tenemos ahora con Michelle va a ser muy importante. Y también los mensajes que nos podamos llevar a casa. El panel es Nuevas soluciones para las nuevas generaciones, la perspectiva de los jóvenes en acción climática y movilidad. Michelle es la directora de la OIM para Norteamérica y América Central y el Caribe, desde San José, Costa Rica. El 31 de agosto de 2020 empezó a trabajar y asesora gobiernos de todas las regiones del mundo, a nivel región intergubernamental y no gubernamental, en distintas cuestiones de política migratoria. En el 16 hasta el 18 fue directora de Get Bull Compact para la migración en la OIM, para ayudar a los estados y los socios en el desarrollo y la implementación del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Bienvenida a la moderadora, aquí al escenario. Se va a encargar ella de llevar este panel durante 90 minutos. Buenos días, saludos a todos. Encantada de verles. Y Amy, qué divertido. Yo seguiría bailando. Y de hecho, ya he traído este nuevo look de América Central y del Caribe, también del Pacífico. Me inspiré ayer con el amarillo. Yo hoy he venido en naranja y me parece que es una buena señal para los jóvenes y para su participación. Es un placer estar aquí con vosotros. Tenemos un panel muy interesante. Tengo cinco presentadores y va a ser una sesión interactiva como ayer. Y de hecho, les voy a pedir que sean ustedes también interactivos. Vamos a escuchar lo que nos tienen que decir individualmente. Se van a presentar y les plantearé la primera pregunta. Y a partir de ahí, después de unas dos rondas de preguntas, será el turno del público. Porque queremos centrarnos también en las preguntas que ustedes tengan. No tanto en una lectura de sus declaraciones nacionales, sino que la idea es pensar de las cuestiones que presentamos. Y el tipo de preguntas que tengan y que nos puedan ayudar a tomar mejores decisiones. Es muy importante reconocer que los jóvenes, la juventud, están, de hecho, son casi 2.000 millones de personas en el mundo de menos de 30 años. Son unas cifras extraordinarias. También en porcentaje. El 31% de la población tiene menos de 18. Y eso quiere decir que necesitamos escucharles, oírles y considerar los desafíos a los que los jóvenes se enfrentarán. Porque ellos son los que heredarán y los que tendrán que vivir en el mundo que hemos creado. Y serán los que tendrán los retos que nosotros dejemos. Y sobre todo, los jóvenes del futuro vivirán en un mundo profundamente afectado por el cambio climático. Vivirán en economías y en sociedades más vulnerables, menos resilientes por el efecto del cambio climático en sus distintas dimensiones. Ayer ya hablábamos de ello. Pero además, entrarán en economías que, en cierto modo, están dañadas también por el efecto del cambio climático. La agricultura, la pesca, la agricultura, los bosques, todas estas áreas serán muy complicadas para ganarse la vida. Y eso dará lugar a presiones cada vez mayor de movimientos de las comunidades rurales a las comunidades urbanas. Y una presión más fuerte para las ciudades, no solo en servicios, sino también empleo sustento para esas poblaciones. ¿Y qué significará? En cuanto a la presión de desplazamiento, oímos a la directora general, Amy Pop, ayer nos hablaba de ello. Queremos ser capaces de anticipar mejor los efectos del cambio climático para que no dejemos a nadie atrás. Para que todo el mundo tenga una oportunidad, no simplemente de esperar y de verse forzado a reaccionar, sino de tomar acciones preventivas, adaptativas, de modo que podamos anticiparnos. De hecho, es mucho difícil reaccionar a posteriori. Es mejor prepararse y no esperar a que la gente haya sido desplazada, sea vulnerable con infracciones o violaciones de sus derechos. La migración no es solo una estrategia de supervivencia, sino que en el mejor caso, tiene una estrategia de adaptación. Algo que los migrantes puedan tener para empoderarse y moverse de manera segura, ordenada y regular para no sufrir. Y bien, esto sería todo por mi parte. Vamos a escuchar directamente a los panelistas que vienen de distintas regiones del mundo. Y que estas personas se han seleccionado con mucho cuidado, porque no son simplemente representantes de los jóvenes de sus regiones, sino que son personas que toman acciones, son líderes de movimientos, son responsables y utilizan el espacio que se les ofrece para avanzar, para actuar en materia de cambio climático y movilidad. Y así pues, tengo el placer de presentar al panel. Voy a invitarles uno en uno. Les voy a plantear una pregunta. Así que preparados. En primer lugar, Rose. Rose Kobusinge. Es una activista de migración, medio ambiente y clima. Es de Uganda. Sube, Rose. Me alegro de verte. Buenos días, querida. Bienvenida. Rose, si no te importa, la primera pregunta para ti. Así ya podemos oírte y oír tu opinión. La pregunta que te quiero plantear es, está claro que hay distintos desafíos y barreras para la participación y la voz de los jóvenes en las políticas. En tu región, ¿qué has experimentado como activista joven en el contexto de acción climática y movilidad humana? Y concretamente, ¿cuál es tu perspectiva sobre los principales desafíos para los jóvenes en tu región cuando habláis de cambio climático y su vinculación con la movilidad humana? Y de nuevo, reconociendo que los jóvenes se ven desproporcionalmente afectados por el cambio climático y que en el futuro, por desgracia, habrá más y más desplazamientos o migración forzada. Rose, gracias de nuevo y adelante. Tienes la palabra. Gracias, Michelle. Gracias a todos. Un placer estar aquí. Saludos desde Uganda. Llegué ayer a Ginebra. Y sí, creo que desde Uganda y desde el cuerno de África seguro que todos saben lo que está ocurriendo, aunque no lo daré por asumido. En nuestra zona hemos tenido cinco sesiones de lluvias fracasadas y eso, pueden imaginar lo que significa para el sustento de las personas. La semana pasada estuve en el campo de O'Hama, que de hecho, bueno, ya huyeron en situación de COVID. Y puedo citar lo que una de las personas me dijo, y es que nos han dejado aquí, nos ignoran, nos han tirado aquí. Han estado siete meses sin ningún tipo de ayuda y eso es un campo. Después he estado también en campos de refugiados en Ruanda. Estoy haciendo allí mi investigación sobre energías renovables, el acceso en situación de refugiados. La situación no es buena, pero francamente me da vergüenza decir que esta es mejor que en el otro campo en el que estuve. Es decir, que los migrantes climáticos se les ha dejado atrás en las agendas y no son los únicos. Tenemos migrantes climáticos en la parte este del país, sobre todo por inundaciones en Kenia, en la parte noroeste. O en Somalia o en Sudán, en Ruanda y Congo, en mayo hubo desplazamientos por inundaciones también. Entonces, bueno, no voy a hablar de todo esto. Conocen los problemas de los ciclones, la sequía, pero estamos aquí para hablar de los jóvenes. Es el mes pasado, tuvimos el foro de la juventud organizado por la OIM en la oficina regional. Nos reunimos un número importante de jóvenes para ver también la expansión de la declaración de Kampala. Asumo que la conocen. Es una declaración de ministros del Cuerno de África sobre movilidad y acción climática y también en las políticas climáticas. Estuve el año pasado, este año se ha ampliado a otro nivel, hubo una consulta con los jóvenes para ver si la voz de los jóvenes forma parte de esa declaración. Y los mensajes de los jóvenes fueron que los jóvenes no somos solo el futuro, somos el presente. Y las políticas y los programas que se desarrollen ahora, se desarrollan para los jóvenes y no podemos votar o desarrollar algo sin nosotros. Queremos ser diseñadores, colaboradores, no queremos formar parte solo de los paneles y que después no pase nada más. Nosotros nos centramos en las acciones y las iniciativas. Cuando volví del campo, hablando con la gente, con el tipo de soluciones que quieren ver, la mayoría son, queremos que se nos reubique. No podemos vivir aquí. Si hubiera tenido tiempo, les hubiera enseñado las fotos que tomé. El campamento es horrible. Cómo duermen. Quieren ser reubicados. Y de eso hablamos. De reubicación, adaptación de los planes de migración. Y tenemos que hacerlo. Desde nuestra perspectiva de jóvenes, la capacidad no solo de conocimiento, sino de recursos y fondos. Falta, está claro. Salí de ese campamento sintiéndome desesperada, sin ninguna esperanza. Yo no tengo los recursos, no tengo la capacidad para cambiar las cosas. Y esos son los retos, los desafíos. Y estar en un espacio como este, yo me siento privilegiada porque yo y una persona a la que conocí en el campo no tienen idea de que existen estos IDM. Y entonces, es muy duro porque alguien te está diciendo, mira, se acaba de morir mi vecino, es por el cambio climático. No, esa persona es por acceso, a falta de acceso a necesidades básicas, alimento. Entonces, me siento, bueno, impotente, no puedo hacer nada. Puedo hacer agricultura sostenible. Entonces, ellos tienen un poco de terreno que alguna organización de jóvenes ha alquilado para ellos, para que planten y para que puedan compartir los alimentos. Entonces, me siento impotente por eso, porque no tengo los medios. Pero bueno, desde aquí creo que puedo compartir. Creo que entre todos me pueden dar más poder, más fuerza compartiendo recursos, conocimiento. Porque la próxima vez quiero volver con soluciones, no con preguntas. Muchísimas gracias, Rose. Has dicho cosas muy interesantes. Un aplauso. Es un excelente inicio para nuestra conversación. Me quedo sobre todo con un mensaje. Y es que no hay soluciones para las jóvenes sin los jóvenes. Por supuesto, tenéis que estar en la mesa ayudando en el diseño de las soluciones. Muchísimas gracias. Ahora llamo a la siguiente invitada. Ya estuvo ayer en la sesión de inauguración Kulut Ben-Masur. Ella es embajadora de Jóvenes en África para Paz de la Unión Africana. Kulut, por favor, ven con nosotras y gracias por estar aquí. Buenos días, querida. Me alegro de verte. Bueno, mientras te sientas, la pregunta que te planteo es la siguiente. ¿Cuál ves como principal obstáculo para la participación de los jóvenes en movilidad de cambio climático en tu contexto? Adelante. Muchas gracias por este fantástico inicio del debate. Debo decir que ayer hablamos con los delegados juveniles. Intercambiamos mucho sobre los retos que vemos y las ideas que se nos presentan. Y me gustaría hablar de mi región, norte de África, con esta perspectiva regional. Es interesante. Creo que tenemos un contexto muy excepcional, por decirlo de alguna manera. Porque tenemos, vemos la movilidad inducida por el cambio climático, vemos el desplazamiento interno y los riesgos del cambio climático. Vemos que son alertantes, sobre todo para los grupos vulnerables y para los jóvenes. Cuando veo cómo se presentan estos retos y que nuestro papel como jóvenes es dar apoyo y pensar en soluciones, como decía Rose, nos sentimos impotentes porque los retos no son solo estar en estos espacios y hablar, sino que necesitamos acciones concretas, resultados tangibles para superar estos riesgos. Y entonces, para mí, cuando veo los eventos recientes de Libia, de Marruecos, los problemas que ha habido a principios de año en Túnez sobre mono de sequía, me pregunto qué podemos hacer los jóvenes cuando se nos invita a estos foros. ¿Cómo podemos colaborar conjuntamente y conseguir ayuda de organismos internacionales como la OIM y otras agencias para superar esos problemas y para sensibilizar también sobre cómo combatirlos? Hay algo que siempre intento decir en estos espacios y es que los efectos psicológicos del cambio climático muchas veces nos centramos más en la residencia, en los mecanismos de adaptación, de mitigación, pero solemos olvidar el impacto psicológico real en las personas. El trauma, la ansiedad social, no es fácil sacar a un joven de un entorno estable y seguro y forzarle. Muchas veces es una obligación, no es una opción salir de ese entorno estable y dirigirse hacia una situación menos estable como un campo de refugiados u otro lugar y empezar desde cero. Esos efectos psicológicos son un auténtico obstáculo como hablábamos ayer, porque lo que intentamos promover es crear un entorno más resiliente para que cuando se produzca un efecto de cambio climático, por lo menos las consecuencias no bloqueen la labor de los jóvenes. Creo que es muy importante que no nos olvidemos de esas cuestiones cuando hablamos de cambio climático en el contexto de movilidad humana. Te felicito realmente en primer lugar por todo lo que estás haciendo en cuanto a visibilidad, a todas estas cuestiones en tu región, pero sobre todo por poner sobre la mesa el impacto psicológico en los jóvenes. Los jóvenes, por definición, todavía están creciendo, todavía están buscando su lugar en el mundo y la configuración psicológica con todos estos riesgos es verdad. Muchas personas se ven forzadas, no es una cuestión de elección a moverse y el desplazamiento tiene efectos psicológicos duraderos. Entonces, agradezco que hayas sacado el tema. Necesitamos preocuparnos, por supuesto, por el desarrollo psicológico y las implicaciones a largo plazo. Muchas gracias por todo lo que estás haciendo. Me gustaría invitar a Eddy Frank Vázquez Sánchez. Eddy, si no le importa, ah, fantástico. Aquí lo tenemos. Eddy es uno de los jóvenes líderes en pro de los ODS. Eddy, mientras sube al podio vaya pensando, hola, qué tal, buenos días, mucho gusto. Bienvenido. Bienvenido. Cuéntenos un poquito más, Eddy, sobre usted, sobre dónde viene y la voz que representa, así como han hecho los otros dos ponentes. ¿Cuáles son los principales desafíos y barreras a los que se enfrentan usted y sus colegas? Muchísimas gracias y gracias por estar aquí. Hola, en primer lugar, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí representando también las voces de los jóvenes del Caribe. Soy Eddy, soy de la República Dominicana y soy uno de los 17 jóvenes en pro de los ODS, reconocidos por las Naciones Unidas. Hablando de los principales desafíos a los que nos enfrentamos, no siempre resulta fácil. El desafío real es el desafío auténtico, ¿no? El clima, el clima. Para nosotros en las Islas del Caribe nos enfrentamos a una realidad inevitable. Año tras año nos enfrentamos a catástrofes naturales que se intensifican año tras año, ya que no estamos adoptando las medidas necesarias para combatir el cambio climático. Para muchas familias en el Caribe el cambio climático implica desplazamientos, desplazamientos forzosos de los entornos en los que vivimos, de las realidades en las que hemos vivido y crecido en los últimos años. Y esto resulta que es algo innegociable. Y no nos puede nadie decir, bueno, tendrán que vivir con ello. Claro, es que es lo que nos queda. Es la realidad ante la que se nos ha arrojado. No obstante, se trata de una realidad que no se limita a un año. Nos afecta año tras año, seis meses al año por lo menos, que es la temporada de tormentas en el Caribe. Hablando de desafíos, el año pasado en la República Dominicana, la organización en la que yo participo, Juventud Sostenible, hizo una consulta sobre cambio climático y juventud para identificar varios temas. Nos dimos cuenta de que los jóvenes de la República Dominicana están preocupados especialmente en tres cuestiones. En primer lugar, lo que comentaba la colega. En segundo lugar, la limitación en las oportunidades relacionadas con el desplazamiento a otro país o a otro lugar. Y la tercera principal preocupación de la juventud es la falta de garantía de acceso a los servicios públicos básicos y del disfrute de nuestros derechos humanos. Nuestro desarrollo se enfrenta a un conjunto de limitaciones que otras generaciones también han tenido que enfrentar. Yo he tenido una familia, por ejemplo, que decidió migrar a la ciudad para obtener mejores oportunidades. No obstante, eso fue una decisión meritada. Resultó duro, lo sé, lo reconozco, pero no fue un desplazamiento forzoso de un lugar a otro, forzado de un lugar a otro porque hubiese una situación dramática en su entorno. Y eso es algo que nos preocupa y que preocupa muchísimo a los jóvenes ya que eso acaba en nuestro futuro. Por otra parte, se trata de algo que debe ser tomado en consideración cuando hablamos de participación en la cosa política. Muchísimas gracias, Evi. Como sabe, yo también he llevado a cabo muchos estudios sobre el Caribe y América Central. Tiene usted toda la razón. Es una amenaza existencial, especialmente en los pequeños estados insulares, República Dominicana, Haití, del otro lado de la isla y los países alrededor. Están sumamente afectados por el aumento de los niveles del mar y por los huracanes, que hacen que cada vez sea más duro vivir una vida digna. Su familia es un buen ejemplo de familia que tomó la decisión de desplazarse antes de que sea demasiado tarde. Lamentablemente, otras personas en las islas del Caribe no han tenido este privilegio. Los amigos y amigas de los estados miembros de otros países insulares, como la República Dominicana, pues tuvieron que desplazarse de manera masiva en los últimos años. Y esto, desde luego, genera una disrupción a largo plazo, algo que no le deseamos a nadie. Muchísimas gracias, Evi Vázquez, por estar aquí. Himabati Shekhar. Himabati acaba de aterrizar esta mañana después de un largo viaje. Muchísimas gracias por haber viajado desde tan lejos para estar aquí. Es fundadora. Hola, me encanta verte por aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Evi Vázquez. Y como han dicho mis colegas, venir aquí ha sido una elección. Yo he tenido el privilegio de poder decidir viajar a Ginedra con mi visado. Y esto es un privilegio y una elección de los que no se puede beneficiar todo el mundo. Esto hay que reconocerlo ya de entrada. En la India, yo soy abogada, de hecho, de formación, y los estudiantes de derecho siempre nos gusta pensar en aquello que no funciona en la sociedad e intentar cambiarlo a través del derecho o de políticas públicas. Al inicio de mi carrera profesional, yo empecé a trabajar con una ONG que representa a las comunidades más vulnerables. Claro, en la India, el cambio climático también está implicando desplazamientos forzados de la población. A veces no reconocemos el impacto en términos de derechos humanos, del cambio climático y de lo que implican los desplazamientos forzados. En muchas ocasiones también hablamos de rehabilitación. En abril, yo trabajaba en el sur de la India y hubo un ciclón. La comunidad tuvo que ser alojada en una escuela. Siete años más tarde siguen ahí. La escuela es su vivienda. Eso también implica que los niños y niñas que tenían que acudir a esa escuela ya no van. Ya están desespolarizados en este momento. Con lo cual también se trata de emprender acciones, ¿no? Porque las acciones que... Está muy bien que adoptemos acciones, pero ¿son las acciones adecuadas para dar apoyo a los que emigran? Si pensamos un poquito más allá de la zona de confort y pensamos desde otra óptica, me gustaría dar referencia a un artículo de Dissender Bundt. Un artículo en el que se reflexiona sobre cómo muchas mujeres se ven arrojadas a la prostitución en el contexto de la migración. A resulta del cambio climático, hay muchas inundaciones y importantes bolsas de población se mudan a la ciudad por obligación. En la India, la gente se casa muy joven a los 25, mucha gente ya está casada y tener hijos. Los hombres normalmente están formados y les resulta relativamente fácil obtener un puesto de trabajo en una fábrica, por ejemplo. No obstante, no es siempre igual en el caso de las mujeres. Y claro, el coste de la vida en las ciudades es muy elevado y muchas veces las mujeres caen en redes de prostitución para brindar apoyo a sus familias. Muchas veces la migración implica caer en redes de prostitución, en el caso de las mujeres. En cuanto a la percepción de la migración entre los jóvenes, claro, los jóvenes cuando pensamos en qué oportunidades tenemos por delante, nos damos cuenta de que existen muchísimas barreras para tener acceso a tales oportunidades. El mero hecho de tener acceso a las oportunidades implica tener que sobreponerse a muchísimas barreras. Por otra parte, también es importante garantizar que no contribuimos a una problemática, a empeorar una problemática que ya existe. Somos víctimas y no debemos ser perpetradores. Siempre debemos tenerlo en mente cuando diseñamos políticas y acciones. A veces hablamos de la igualdad indígena y de la igualdad intergeneracional también, ¿no? Nosotros somos jóvenes. ¿Qué mundo nos están dejando y qué mundo vamos a dejar a las futuras generaciones, no? Yo creo que generaciones anteriores han hecho una elección concienciuda. Es importante garantizar que el planeta será mejor para nuestros hijos y para las generaciones futuras. Creo que nos enfrentamos a muchísimas dificultades. No podemos seguir haciendo las cosas como se han venido haciendo hasta hoy. La migración obviamente implica la búsqueda de oportunidades, pero también deben destacarse las barreras a las que se enfrentan los jóvenes, que a su vez pueden ser la fuente de la solución. Debemos alimentar las soluciones, desde luego, y al mismo tiempo vamos a necesitar apoyo, apoyo y empoderamiento y capacitación para poder tomar decisiones informadas, para tomar mejores decisiones para este planeta. Fantástico, brillante. Muchísimas gracias. Vamos a poner el foco en lo que usted comentaba en la última tanda de preguntas. No sé si me gustaría destacar algo a lo que ha hecho referencia y que también ha referido EDI. Tiene que ver con los derechos humanos. Debemos poner los derechos humanos en el centro del discurso. Y debemos también hacer referencia a la vulnerabilidad que implica ser víctima de violaciones de derechos humanos, y no únicamente durante el proceso de desplazamiento y de migración, sino después. Lo que usted refería sobre la escuela que se ha convertido en refugio para los refugiados, que a su vez han desplazado al alumnado de esa escuela, debemos poner foco en las repercusiones de tales decisiones y en el menoscabo de los derechos humanos. Es cierto lo que usted comenta. Es importante que vigilemos y nos aseguremos de que nuestras acciones nos ocaban los derechos humanos. Vamos a invitar a nuestro último ponente, nuestra última ponente, Dalia Dalia. Es la fundadora, hola querida, ¿cómo estás? Fundadora de Juventud Unida en Acción. Le voy a plantear la misma pregunta sobre los desafíos y barreras a los que se enfrentan. Cuéntenos, por favor, un poquito sobre usted y en lo que están trabajando también. Muchísimas gracias, hola. Muchísimas gracias. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a los coordinadores del Diálogo Internacional sobre la Migración por darme la oportunidad de trasladar la voz de los jóvenes de América Latina y de mi país concretamente. Yo debo decir que los jóvenes de América Latina se enfrentan a las consecuencias del cambio climático de manera cotidiana. Nos enfrentamos a inundaciones, pérdida de biodiversidad, algo que realmente resulta dramático en el contexto de América Latina, ya que tenemos seis países ultradiversos y también tenemos un montón de repercusiones del cambio climático en los sistemas de producción alimentaria y, por ende, a la seguridad alimentaria, lo que se produce en un empeoramiento de la economía y eso empuja a los jóvenes a desplazamientos tanto internos como a migraciones transfronterizas. En ese sentido, la organización que yo represento, Juventud Unida en Acción, ha trabajado elaborando observaciones sobre migración en América Latina, especialmente Colombia, Venezuela, también otros países de Centroamérica, y planteamos a los jóvenes con los que trabajamos por los principales desafíos a los que se enfrentan en sus procesos migratorios. En primer lugar, ponen encima de la mesa la lacra de la inseguridad. Al mismo tiempo, los jóvenes también, los jóvenes especialmente de Venezuela, pusieron encima de la mesa el aumento de los requisitos para garantizar sus derechos de movilidad transfronteriza entre países. Cada vez más hay más requisitos para poder abandonar Venezuela y trasladarse a otros países de la región. Y en este contexto, muchas veces acaban en manos de mafias que fomentan la migración irregular con el riesgo que ello conlleva y con la vulnerabilidad a la que les arroja. En ese sentido, me gustaría plantear un ejemplo. Darian Jungol, actualmente más de 2.300 personas han transitado por esa jungla. 350.000 personas, muchísimas más que el año pasado, que fue un año récord. El 21% de estas personas son jóvenes, niños y niñas. Con lo cual, ahí realmente debemos ponerle el foco, debemos tomarlo en consideración. También está la cuestión de la falta de información, de la falta de apoyo a los procesos migratorios de las juventudes, que muchas veces se ven obligados a abandonar sus lugares de origen y ir ahí donde puedan, sin ningún tipo de información fiable sobre los países a los que emigran, sobre las posibilidades con las que van a encontrarse ahí, ni sobre cómo tener acceso a la sanidad, a la educación, a un empleo. También está la cuestión de la xenofobia. Debemos atajar la xenofobia, porque inclusive dentro de América Latina hay muchísima xenofobia. Y me gustaría a mí poner el foco en la falta de apoyo psicosocial a lo que se enfrentan las personas. 100% de la budget es investida en mental health support. Y jóvenes, jóvenes, con los consecuencias de la crisis climática, tienen que lidiar con el trauma de la desastres que vivan en sus hogares, y el trauma de leaving sus hogares y estar totalmente alone en estos nuevos países. Y no tienen ningún tipo de apoyo. Pero jóvenes están trabajando para tratar de abordar esto. Tengo muy buenos ejemplos que quiero compartir con ustedes durante este panel. Y también el otro desafío que enfrentamos es el tráfico humano. Muchas gracias, Dalia. Muchas gracias. Muchas gracias. Por supuesto, tu presentación me resuena, porque yo estoy justo al otro lado de esa zona. Y es muy duro ver cuantísimos jóvenes, bueno, con esos flujos de personas tan vulnerables. Y también está la conservación ecológica. Es una jungla, no es una ruta migratoria. Pero cuando lo cruzan, realmente están muy vulnerables, no solo por las cuestiones naturales, sino también por las mafias y las personas que se aprovechan de esa desesperación. Y lo que decías tú antes, las personas no se van de una manera irregular a menos que sientan que no tienen otra opción, a menos que sientan que es su mejor oportunidad para sobrevivir. Y eso es precisamente lo que vemos en esa zona ahora mismo. Una miseria enorme porque la gente siente que no tiene otras oportunidades. Y eso es muy doloroso y más de un 21% son niños y jóvenes. También hacía usted referencia a lo que comentaba Kulut sobre trauma y la falta de apoyo psicosocial. El trauma se deriva tanto del hecho de haber abandonado el país de origen como de tener que adaptarse a un país de destino. Y hay que realmente abordar ambas cuestiones. Vamos a pasar a continuación a hablar de soluciones. Usted ya nos ha hecho referencia a esta cuestión, ¿no? Me disculpo a los que han elaborado el guión. Voy a saltarme el guión. Ya lo he hecho y le voy a formular una segunda pregunta, algo que no estaba previsto en el guión. Y voy a formular exactamente la misma pregunta a todo el mundo porque creo que están muy interrelacionadas y van a ayudarles a centrar sus respuestas, ¿no? Reflexionemos sobre soluciones y acciones específicas que pueden ser emprendidas por ustedes y gente que esté en situación parecida. Muy bien. La pregunta concreta sería, ¿qué estrategias o políticas creen ustedes que pueden contribuir a abordar los impactos del cambio climático en la movilidad al tiempo que se respetan sus aspiraciones en tanto que jóvenes líderes y, al mismo tiempo, facilitando así el acceso de los jóvenes a los servicios básicos, incluida la sanidad y los servicios de apoyo psicosocial, que creo deben ser considerados un derecho fundamental? ¿Y cómo pueden ustedes, en tanto que jóvenes líderes, desempeñar un papel clave en el diseño e implementación de estrategias relacionadas con el cambio climático y la migración? Y me gustaría que entren en detalle, por favor, que me den una acción, un ejemplo de acción o de solución específica. Y, en ese sentido, también me gustaría que reflexionen sobre cambio climático, acción climática, innovación y movilidad humana de manera colectiva. Creo que una parte del motivo por el cual tenemos tantísimas ganas de escucharles es que ustedes están repletos de nuevas ideas y están más que dispuestos a pensar fuera de la zona de confort, a romper los hilos y proponer soluciones innovadoras. Gracias, Gilabati. Me gustaría darle la palabra en primer lugar. Cuéntenos, por favor, cómo creen que de manera concreta hay que adoptar acciones para apoyar la movilidad climática y qué necesitan de nosotros para sentirse más empoderada. Muchísimas gracias. Siempre hablamos del empoderamiento de la juventud y yo soy una firme defensora de la buena gobernanza. Una buena política pública puede beneficiar a millones de personas. No obstante, yo creo que el punto de partida, si queremos poner a los jóvenes en el centro, es capacitando a los responsables de elaboración de políticas públicas. Porque muchas veces los responsables de elaboración de políticas públicas no entienden los temas sobre los que están legislando. No tienen ningún conocimiento de las consecuencias de las políticas que adoptan. Y creo que es importante empoderarles, capacitarles para que entiendan las causas basales de la movilidad humana. Se mueve la gente, se desplaza la gente porque no se siente segura, porque su modo de sustento se ve amenazado porque no tienen acceso al agua o al saneamiento. Hay muchos responsables políticos que solo se fijan en los síntomas y no en la causa. Cuando los responsables de la elaboración de las políticas públicas empiezan a entender las causas basales por las que la gente emigra, las soluciones que adoptarán serán mejores. Entonces, está muy bien capacitar y empoderar a los jóvenes, pero también es importante empoderar a los responsables de elaboración de políticas públicas. Vamos a por ustedes, vamos a por ustedes a capacitarles. Eso realmente, yo le daría un aplauso a esta iniciativa. Muchísimas gracias. Rose, le voy a plantear exactamente la misma pregunta. ¿Qué recomendación tiene usted en términos de acciones específicas y qué necesitan ustedes para qué, bueno, en qué les podemos ayudar? Yo diría que todas las regiones del mundo necesitan una especie de declaración de Kampala sobre migración, movilidad humana y cambio climático. Hablando de la cuestión y hablando de las políticas públicas específicas, desde mi punto de vista, está muy bien, las políticas se quedan en grandes declaraciones de intenciones en formato papel. Y cada declaración tiene su propio foco sobre cómo van a proteger los refugiados climáticos, los inmigrantes climáticos, sobre cómo reforzar el vínculo entre la adaptación al cambio climático y la migración, etcétera. Eso está muy bien. Pero no hay que establecer políticas que no vengan acompañados de planes de acción ni sin recursos presupuestarios que permitan realmente implementar estas políticas. Y dicho esto, tampoco me voy a olvidar de que cualquier plan de acción debe poner a la juventud en el centro. Como por ejemplo, no sé, la existencia de un comité de jóvenes que exija rendición de cuentas a los responsables de la implementación de las políticas públicas y que también incluya los puntos de vista y perspectivas de la juventud. Giba decía algo muy interesante y que creo que tiene mucho que ver con lo que yo comentaba anteriormente. Nos hacía usted referencia a la escuela que ha sido ocupada por personas desplazadas y que ha conllevado la desescolarización de la juventud. Claro, es que hay gente que muere en los lugares de acogida y eso tiene mucho que ver con la falta de apoyo psicosocial y de otra índole también. En cuanto a recursos, no puedo hablar de recursos. No puedo insistir lo suficiente en la importancia de los recursos. Tener políticas y programas sin recursos no nos sirve absolutamente para nada. Nos centraremos en bonitas salas de hotel como esta y punto. No, hagamos cabildeo en pro de recursos financieros. Porque si un país empieza a implementar, por ejemplo, un programa eficaz, el resto aprenderán de este país. Gracias, Rose. Yo creo que su llamamiento a la acción y a los recursos encaminados a la implementación de los acuerdos está súper bien. Me encanta su declaración también o su observación sobre la declaración de Kampala. Es cierto que tendría que haber una declaración de Kampala en todas las regiones del mundo que ponga el foco en la implementación. Muchísimas gracias, Kuluda. Voy a darle la palabra a usted y le voy a plantear una pregunta específica sobre políticas, estrategias y recursos, como nos comentaba Rose, que pudiesen atajar las consecuencias del cambio climático en la movilidad humana y más concretamente comblar las aspiraciones de las personas jóvenes y garantizar su bienestar. Cuando escuché la pregunta, cuando la planteo por primera vez y usted hizo referencia al término aspiraciones, dije, guau, qué bonita palabra, ¿no? ¿Cómo puedo yo trasladar las aspiraciones de las juventudes? Entonces, me parece un desafío enorme. Pero vamos, me voy a centrar en dos estrategias que creo que son pertinentes y que de alguna manera reflejan el punto de vista de las juventudes. Y, bueno, las juventudes exigen más acción climática en el contexto de la movilidad humana, especialmente en la región del norte de África. Lo que está aconteciendo en el norte de África es que existe una enorme brecha en el ámbito de la información y de los datos. Cuando yo leo artículos sobre el cambio climático y movilidad humana, siempre veo una cierta tendencia a exponer información muy genérica. Hace poco me sumé a un foro sobre mujeres y clima en el que se destaca que, inclusive en Túnez, en un país concreto como Túnez, pues las diferencias y desigualdades entre países son enormes. Con lo cual, las personas que migran desde el norte no tienen en absoluto los mismos objetivos que aquellos que migran desde el sur. Inclusive las condiciones climáticas no son las mismas en el norte o en el sur, y estamos hablando de un mismo país. Con lo cual, no podemos centrarnos en datos genéricos y pensar que vamos a obtener buenos resultados. Debemos poner foco en la información viderigna. En una región como el norte de África o el África Meridional, o en cualquier región de África, hay similitudes, pero también hay enormes diferencias. Con lo cual, creo que es fundamental destacar las similitudes, pero también las diferencias y los desafíos específicos de cada una de las regiones y ir al detalle para poder entender las causas basales de la migración de los jóvenes que migran desde el norte o desde el sur. Esto nos permitirá también entender cuáles son los principales desafíos a los que se enfrentan nuestras regiones. Porque si yo entiendo bien lo que acontece en mi región, a través de estos documentos de posicionamiento político, podré entender cómo contribuir a solventar esos desafíos, a colmar esos desafíos. Y bueno, eso puede que contribuya a generar empatía para con las necesidades de los demás, para poder tener un debate real. No nos podemos poner en el papel de otros, pero podemos intentarlo por lo menos. Otra solución importante, yo creo que eso puede que resulte demasiado idealista. Lo bastante creo que ha llegado el momento de incluir en la educación climática, en la ecuación. No podemos educar a nuevas generaciones que desconozcan lo que está pasando en el mundo. Yo creo que debemos tener la acción climática en mente para que cuando los niños y niñas crezcan entiendan qué implica una inundación, una sequía y a qué desafíos climáticos se enfrenta a su país. Generar una cultura de contribución al medioambiente y al clima para que cuando se encuentren con eventos climáticos extremos pues tengan información y estén preparados, sean resilientes y no caer en ese trauma psicológico al que hacíamos referencia anteriormente. Muchísimas gracias por destacar esas necesidades en el ámbito de la información y por reconocer la enorme diversidad de experiencias en cada una de las regiones del mundo y su repercusión. Muchísimas gracias, Kulut, y muchísimas gracias también por insistir en la importancia de capacitar a las próximas generaciones para que tengan plena conciencia sobre lo que está por llegar. Edi, le voy a pedir que se centren en las políticas y prácticas que pueden abordar el impacto del cambio climático en la movilidad humana y que también puedan colmar las expectativas de los jóvenes. Sí, es la pregunta que me gusta un poco más porque trabajo mucho con instituciones del gobierno. En primer lugar, diría que hay tres fases principales que son importantes en esta cuestión. En primer lugar, o están relacionadas con la participación, la participación juvenil. En segundo lugar, el apoyo a los jóvenes. Y en tercer lugar, la mejora de las acciones que se toman. Empezaré con la participación. Me gustaría reconocer lo importante que es estar en este foro, no solo en este panel, sino también para los distintos representantes que están escuchando las perspectivas que aportamos y que introducimos a la conversación. Es un intercambio muy interesante que esperamos que se tome en consideración para las acciones que vayan a llevar a cabo después. Pero además, este tipo de conversaciones son necesarias, no solo dónde y cuándo lo hacemos, sino después, como ya comentaba la compañera. Eso es, ahí es donde vemos la ayuda necesaria. Político o no político, político financiero, político, perdón, soporte político. Y eso es necesario para materializar las ideas en acciones reales. Y en cuanto al tercer punto, cuando decimos, bueno, hacemos algo, ¿cómo lo podemos escalar? ¿Cómo lo podemos mejorar? Integrar otras perspectivas. Integrar distintas poblaciones o historias de personas que se han quedado atrás. Una vez estamos ahí en el desarrollo de políticas, tenemos un intercambio interesante de generaciones también. Y teniendo todo eso en cuenta, también la investigación y la innovación tienen un papel importante. Como decía antes, conocemos la movilidad climática, pero ¿cuánto conocemos de la juventud en esa movilidad afectada por el cambio climático? Ahora mismo hay una brecha de información, de datos que tenemos que colmar. Y lo mismo cuando se integren las distintas generaciones. Y la innovación tiene un papel fundamental, como ya he dicho, porque se pueden hacer muchas cosas. La migración por sí misma nos ha mostrado el desarrollo cultural, también el desarrollo cultural y nacional. A veces ha sido difícil para los países desde un punto de vista político, pero tenemos una oportunidad por delante, una oportunidad que ahora mismo sigue es tener buenas decisiones y eso también con recursos para garantizar que los jóvenes desplazados por cuestiones climáticas se integran efectivamente en la sociedad y en la economía. Muchísimas gracias. Has dicho la palabra clave, la participación y garantizar que esa participación es efectiva y que las opiniones se toman en consideración en las políticas que se desarrollan. Y esto me lleva perfectamente al público de la sala. Me dirijo ahora a ustedes. Ha llegado el momento de que participen y para ello vamos a utilizar el Mentimeter. Espero que sepan lo que es y después llamaremos a las delegaciones. La moderadora va a hacer la lista de las personas que quieren hablar, pero primero vamos a hacer esta actividad online. Voy a plantear una pregunta y me gustaría que cada uno de ustedes... Sí, ¿cómo lo veremos? ¿Lo veremos en la pantalla? Sí, muy bien. Aquí lo ven. Aquí tienen su pregunta. Es una pregunta para todos ustedes. Desde su silla pueden contestar. Pueden descargar el código QR en su teléfono y pueden responder a esta pregunta. La pregunta es una palabra. La respuesta tiene que ser una palabra. Después veremos el mapa. Y la pregunta específica que les planteo es si pueden definir con una palabra lo que ven o cuál ven como papel de los jóvenes en el cambio climático y la movilidad humana y en estas conversaciones de políticas. Repito, definir en una palabra el papel de la juventud para colocar el cambio climático y la movilidad humana en el centro de las políticas globales. Sigan, les doy un minuto más. Queremos ver más palabras. Veo palabras importantes, palabras potentes en el medio. Vemos poder, esencial, central, fundamental, inspiración, voz, liderazgo, necesario, esperanza, visionarios, incidencia, liderazgo. Son palabras muy potentes, palabras muy fuertes sobre el papel de los jóvenes. Creo que esto merece un aplauso para los panelistas que nos están transmitiendo la energía, la promesa, el potencial del futuro. Tenéis mucho que decir. Habéis inspirado todo eso, todo lo que veis en la pantalla. Vosotros sois el futuro. Sois también la actualidad, el presente. Sois fundamentales, cruciales. Vuestras voces importan. Vosotros podéis marcar la diferencia. Muchísimas gracias. No hemos acabado, porque ahora nos dirigimos de nuevo a la sala. Me dirijo a la moderadora que va a plantear preguntas. Lo que os pedimos son preguntas a los panelistas. No queremos que leáis las declaraciones. Por supuesto, son importantes las declaraciones de vuestros países y las declaraciones, pero queremos que esta sesión sea interactiva. Bueno, a ver, las preguntas, por supuesto, son interesantes. Por supuesto, queremos escuchar también las declaraciones, pero a lo mejor podríamos escuchar la declaración y después la pregunta. ¿Qué os parece ese equilibrio? ¿Os parece bien esa solución de compromiso? Vale. Pues entonces empezamos con Venezuela. Si me hacen una señal para ver dónde están en la sala y a continuación aquí está, Venezuela. Adelante. Muchísimas gracias a la moderadora y a los panelistas que se han dirigido a nosotros el día de hoy. Mi país, por supuesto, quisiera extenderles un saludo cordial a todas las delegaciones presentes que van a participar en este panel. Hemos prestado profunda atención a la información proporcionada por todos los panelistas. De hecho, en ocasiones pasadas hemos resultado también el valor de los jóvenes para la prevención y la acción en materia de clima, teniendo presente que nuestros jóvenes son actores activos imprescindibles en nuestra sociedad con grandes ideas y perspectivas ambiciosas que pueden contribuir de manera contundente para enfrentar los desafíos asociados al cambio climático. En este sentido, observamos con mucha preocupación las inquietudes, el desasosiego y los llamados de los panelistas, nuestros jóvenes panelistas, sobre diversos aspectos. En particular, conmigo resuena el aspecto del trauma asociado a la migración y la importancia de la atención psicosocial. Es claro que la migración tiene un efecto psicológico generacional directo, incluso que rara vez se conoce o se visibiliza. Este es uno de los muchos motivos por los cuales nuestro país es actualmente promotor del derecho a las personas a permanecer en su país de origen. Y en cuanto a la experiencia venezolana, podemos decir que el impacto de la imposición de medidas coercitivas unilaterales ha tenido una dimensión psicológica generacional muy grave que no debería ser invisibilizada. Considimos que cuidar el futuro de nuestros jóvenes es también rechazar el daño que generan algunas políticas económicas extractivistas que degradan el medio ambiente en que vivimos, destruyen e incitan a los desplazamientos climáticos, vulnerando a poblaciones y comunidades que viven en estos lugares. Por lo tanto, exhortamos a las delegaciones a asumir con compromiso esta realidad, dado que principalmente son los jóvenes quienes toman la decisión de emigrar, ya sea de manera temporal o permanente, y en este sentido es nuestro deber crear efectivamente las condiciones necesarias, los medios oportunos y políticas sostenibles para esto, como ha sido resaltado por los panelistas. Mi país, con miras a empoderar a los jóvenes venezolanos y extranjeros en nuestro país, pues ofrece una formación técnica profesional que sirve para su futuro y contribuye al desarrollo nacional, donde sea que estos migrantes estén, estos jóvenes estén. Recientemente, nuestro país anunció la creación del Plan Nacional de Expansión de Escuelas Técnicas Profesionales con el objetivo de seguir garantizando el acceso a educación de calidad y avanzando hacia los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Aunado a esto, nuestro país y los jóvenes reciben educación sobre la conservación del medio ambiente y contenidos referentes a agroecología desde muy temprano a través del sistema educativo venezolano. Las brigadas juveniles contra el cambio climático y nuestros cuerpos de guardabosques son actores importantes para la prevención y la acción climática. En nuestro país también la promoción de estos proyectos y actividades genera conciencia, o esperamos que genere conciencia a todas las comunidades sobre la correcta utilización de los recursos naturales y la importancia de conservar áreas verdes para poder disfrutar de una vida y un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado, como lo prevé nuestra Constitución Nacional. Finalmente, quisiera cerrar enfatizando el impacto negativo que tienen ciertas políticas económicas insostenibles detallando la salud de los sistemas ecológicos que incentiva el desplazamiento de poblaciones por factores medioambientales. Mi París continúa esforzándose en el cumplimiento de los compromisos asumidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, impulsando el fortalecimiento de capacidades estatales y regionales en materia de adaptación y mitigación del cambio climático. Muchísimas gracias a los moderadores por su comprensión y el compromiso al que hemos llegado de poder expresar nuestras declaraciones nacionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues sí, ahora el panel me ha parecido muy interesante. ¿Puede la economía crecer para siempre? ¿Sí? ¿Quieres que lo hagamos ahora? Sí, bien. ¿Qué os parece? ¿La economía puede crecer para siempre? Y la delegada de Venezuela se ha visto, bueno, afectada por lo que habéis dicho del impacto psicológico, ha hablado del trauma generacional y eso refleja muy bien lo que decías. ¿Qué te parece? ¿Qué os parece lo que acaba de decir? Bien. Sí, lo del trauma psicológico me parece interesante. Es interesante también la preocupación que ha expresado la juventud venezolana en la encuesta que hemos hecho. El aumento también de los requisitos de la libertad para moverse de Venezuela a otros países. Para mí, eso es increíble. Somos latinoamericanos y también nos enfrentamos a barreras para dirigirnos al hemisferio norte. Entonces, es increíble cómo estamos creando ahora barreras en el hemisferio sur también para forzar que los jóvenes que abandonan sus hogares, no porque quieran, sino porque se ven forzados a ello, porque ha habido desastres climáticos por distintas situaciones y distintos problemas a los que se enfrentan en sus comunidades. Esto parece una falta de empatía con las personas más vulnerables que están intentando encontrar un lugar mejor para su pleno desarrollo. Y también quiero instar a los diseñadores de políticos a que vean la migración como una ventaja y no como un problema. Hay miles de jóvenes preparados con soluciones, con mucho conocimiento, con experiencias, que quieren mejorar su conocimiento, que quieren compartir sus experiencias y que quieren ir a otros países para ayudar y para ser útiles para el desarrollo de sus economías. Pero parece como que les estamos dejando atrás y que les estamos forzando a quedarse sobreviviendo, malviviendo, enfrentándose a distintas problemáticas. Así que, por favor, piensen en la migración como una ventaja, como algo bueno. Hay jóvenes maravillosos a los que se les puede dar la oportunidad de que vayan a sus países a trabajar, a estudiar, a hacer algo bueno. Bueno, tienen la experiencia de ser víctimas del desastre y, por supuesto, tienen soluciones increíbles. Y todas esas experiencias les pueden ayudar a impedir que se produzcan las mismas situaciones en sus países. Muchas gracias. Y quiero aprovechar un par de cosas que has dicho, además también de las que ha dicho la representante del gobierno de Venezuela. Creo que estamos todos de acuerdo en que nos gustaría ver una situación en la que los países sean resilientes y las personas puedan vivir en seguridad y en tranquilidad y que no tengan que moverse para que sus derechos sean respetados. Pero también reconocemos que hay situaciones en las que las personas sienten que sus oportunidades serán mejores en otros lugares. Tenemos que empoderar también esa manera de poder moverse de una manera segura, ordenada, regular y ser bienvenidos en otro país al que pueden contribuir en el desarrollo de este país y también en sus familias, en sus países de origen. Muchas gracias. Ros, adelante. Sí, gracias. Pensando en lo que mencionaba la delegada, también me ha hecho pensar que más del 80% de la migración que se produce en África, por ejemplo, es dentro del país y los países vecinos. Viendo la dinámica entre el norte de África y el África subsahariana, hay tantísimos problemas ahí porque miles de africanos subsaharianos migrantes se ahogan en el Mediterráneo. Entonces, no sé cómo decirlo, pero hay como una tendencia, como una lucha contra algunos grupos específicos de migrantes. Hay inmigrantes que reciben el honor y la bienvenida, las fronteras están abiertas para ellos, otros no. Yo estudio en Reino Unido y hay un programa que se llama Small Boats, las pateras. No es que las potencie, pero nadie correría el riesgo de meterse en una patera si no tuviera que hacerlo. Entonces, ¿quién determina quién merece ser bienvenido y que reciba ayuda? ¿Y quién tiene que morir en el mar? Es una pregunta para los encargados del diseño de políticas. Tú hablabas del acceso a la información. Muchos jóvenes no tienen acceso o no saben cuáles son las vías seguras y regulares. Esa información falta. Pienso en Bozalda. ¿Cuál es el papel de los países desarrollados y su responsabilidad histórica con las emisiones de gases con efecto invernadero? ¿Qué papel desempeñan ellos en la protección del cambio climático más allá de dejarles? Por ejemplo, en África, la mayoría de los migrantes que mueren, mueren en África. Intentan cruzar el desierto porque no tienen acceso a rutas más seguras. No conocen las opciones y se mueren de hambre en el desierto. Entonces, hay muchísima necesidad de colaboración, de colaboración intergubernamental dentro de nuestras propias regiones, igual que en las fronteras internacionales. Y entonces, ¿los países pueden crecer sin parar? Ese es el gran debate. Desde mi perspectiva, desde Uganda, no creo que sea una preocupación demasiado importante para nosotros porque nos queda mucho por recorrer. si la lista va creciendo. Sí, luego seguimos con ustedes. Sí, la República Islámica de Irán es la siguiente. ¿Dónde están? Adelante. La declaración y una pregunta, por favor. No tengo ninguna pregunta. Ayer en la sesión de la mañana ya pregunté, pero hoy desde el principio de la sesión he pedido la palabra. Ahora la tiene. Adelante. Muchas gracias. y esperaba una manera mejor y más profesional de hacerlo. Basándonos en los 50 años de las experiencias migratorias y de búsqueda de refugio en Irán, empezó en el 72 que los tribunales iraquíes llegaron a Irán por las dificultades con el territorio iraquí. Basándonos en eso, queremos compartir algunas palabras reiterando lo que se ha dicho y sobre lo que está ocurriendo en mi país como país vecino de Afganistán. Los jóvenes están intentando marchar y lo que podemos decir al respecto es estamos preparados para ello. Yo me estoy beneficiando de los panelistas. Está muy bien hablar de encontrar palabras para las generaciones jóvenes que quieren participar, pero quiero explicar la situación que se produce en mi país. Ahora mismo tenemos unos 7.000 estudiantes inscritos en escuelas, en escuelas públicas de la República Islámica de Irán y eso incluye refugiados y personas no documentadas, todo gratuito. Además, 58.000 estudiantes universitarios inscritos y el 10% de la población de Suiza está ahí ahora mismo está inscrita en escuelas iraníes. En esa situación, la comunidad local de mi país está sufriendo con los pocos recursos disponibles, con las infraestructuras que se van debilitando por el flujo masivo. Y es sorprendente que recibimos solo entre el 1 y el 2% de todo el coste de esos refugiados y de los ciudadanos afganos. también tenemos refugiados menores de edad de Irak que siguen en nuestro territorio. Y la situación es tal que estamos sufriendo con medidas unilaterales coercitivas, sanciones que se nos imponen y esperamos más ayuda por parte de la comunidad internacional. Muchas gracias. Gracias a usted. Pasamos a Gambia. Gambia, por favor, ¿tenéis una pregunta o solo es la declaración? Tengo también una pregunta. Adelante. Empiezo por la pregunta y después la declaración. si para agilizar le pediría que solo leyera la pregunta. Gracias panelistas por las presentaciones. Mi pregunta es para Rose de Uganda. Tenemos políticas, programas y tenemos que movilizar recursos. Una estrategia en el gobierno de Uganda y la juventud para abordar las cuestiones climáticas ¿podrías compartirlo con nosotros? Gracias. Rose para responder a la pregunta de la delegación de Gambia. Sí, claro. Gracias por la pregunta. Por lo que sé, no tenemos una estrategia juvenil todavía, pero el gobierno de Uganda es bastante bueno, puedo decir, en cuanto a las cuestiones migratorias y acoger a refugiados. Quizás muchos países podrían aprender de Uganda. Es algo que puedo decir porque Uganda tiene una política abierta a los refugiados, hospitalidad. Somos un país pobre en cuanto a PIB, pero somos muy ricos en recursos. también somos un país rico culturalmente, somos un país de acogida. Pero sobre el cambio climático, eso es lo que lamento en cuanto a la implementación. Tenemos las políticas, pero hay una brecha en la implementación y cuando hablamos con los gobiernos nos dicen no tenemos los recursos para hacerlo, hay muchos problemas, erradicar la pobreza, salud, infraestructuras, clima. francamente, a veces incluso un país como Uganda que está en primera línea en la crisis climática, cuando vemos las prioridades son diferentes, ahí hay una brecha y personalmente yo he estado solicitando y pidiendo a los líderes esa política juvenil, tenemos la climática, pero no tenemos esa estrategia para la implicación de la juventud. Gracias por recordármelo y algo en lo que también estamos trabajando es una coalición de jóvenes, sería un foro de jóvenes que reúne a jóvenes ugandeses para trabajar en cuestiones de cambio climático, medio ambiente a nivel nacional, una coalición a nivel nacional, eso es algo que otros países podrían replicar, sí, y antes de pasar a la siguiente delegación, quiero dar las gracias al representante al delegado de Irán por su presentación, no está aquí, pero sí, le daremos llegar el mensaje a México. Muchas gracias, Michelle, gracias a los panelistas por una conversación muy inspiradora, basado en los testimonios que escuchamos hace unos momentos, esto me obliga de una forma u otra a regresar a la pregunta fundamental de cómo tratar de ser más exitosos en atender las causas que llevan a las personas a movilizarse, ya sea la falta de oportunidades económicas, la violencia o el cambio climático. Sin embargo, es muy claro que cuando no hay otra alternativa excepto la alternativa de moverse, tenemos como Estados el compromiso de garantizar que haya mecanismos para que esos movimientos ocurran de manera segura, ordenada, regular y humana. Y aquí quisiera insertar el tema de los canales para la migración regular. Entonces, la pregunta que tengo para los panelistas es basado en sus experiencias, necesidades, aspiraciones, para usar la palabra que utilizó Michelle, ¿cuál sería para ustedes los canales para la migración regular que les darían acceso a ese tipo de oportunidades que ustedes buscan si se encuentran en una situación en la que tengan que movilizarse? Gracias. Muchísimas gracias. Creo que es una pregunta muy importante. Gracias para la perspectiva y también me gustaría proponer esta propuesta. Sorry, Himabati, si no, sí. Creo que el delegado de México lo ha dicho perfectamente. Tenemos que ver las causas, qué es lo que está haciendo, los efectos del cambio climático que hacen que las personas tengan que moverse. Pero ha dicho con toda la razón, cuando sienten que tienen que moverse, cómo podemos garantizar que se hace de una manera segura, ordenada y regular, cuáles son los canales legales que queréis que estén disponibles y cuál sería la mejor manera. De hecho, es la mejor manera de preservar la dignidad. Creo que tú puedes empezar. Sí. Una respuesta rápida, también por la experiencia. Muchas veces las personas pueden elegir entre hacer algo de manera legal o ilegal. También es una manera de practicidad, es decir, qué es lo más fácil para ellos. Si el proceso legal es tener políticas inclusivas para que todas las personas se beneficien de esa política y tenemos una política que trata las cuestiones de migración, pero no es inclusiva. Yo soy víctima. Es algo que muchas personas se... El problema de los documentos, de la documentación. Yo no puedo beneficiarme de la política que existe si no tengo la documentación. Entonces, ¿esa política es suficientemente inclusiva como para reconocerme como una víctima y para darme los beneficios de tener la documentación? Si va a ser un proceso largo y muy difícil y yo tengo que seguir demostrando a alguien que soy una víctima para disfrutar de alguna política, no voy a pasar por eso. Entonces, al final, es una cuestión de elegir cuando se elige la ilegalidad. Es importante para los legisladores que entiendan cómo hacer que esas políticas sean inclusivas. y quería mencionar algo más. Si las economías pueden crecer sin parar, es una cuestión de perspectiva sobre lo que consideramos crecimiento económico. Hemos crecido para entender los árboles ya no los consideramos dentro de nuestro ecosistema o, por ejemplo, si cerramos los ojos, imaginamos las ciudades, la mayoría imaginaremos o imaginarán no árboles sino rascacielos. Entonces, se trata realmente de la perspectiva y espero que podamos considerar la deforestación, la reforestación como crecimiento económico igual que el crecimiento industrial. Nueva Zelanda quiere tomar la palabra. Adelante. Muchísimas gracias a los ponentes y a las ponentes por este debate tan inspirador y que nos hace pensar en Nueva Zelanda también padecemos el impacto de la movilidad climática y somos plenamente conscientes de que los jóvenes de hoy y mañana son los que van a tener que afrontar los impactos. Me gustaría preguntar por los datos. Actualmente estamos llevando a cabo una investigación multisectorial sobre las tendencias migratorias en el Pacífico para poder capacitar a nuestros decisores políticos. Me gustaría preguntar a los ponentes si han visto alguna buena práctica de acopio de datos que incluyan a las perspectivas de los jóvenes y de las que podamos extraer lecciones e inspirarnos. Muchísimas gracias. ¿Quién quisiera responder la pregunta? Kulut. Kulut, si le parece bien, es la primera persona que ha planteado la cuestión de los datos y estoy segura de que tengo algunas propuestas que compartir. Muchísimas gracias por su pregunta. Creo que sí, que tenemos desde luego algunos ejemplos de buenas prácticas. No estoy asegura en qué medida estos buenos ejemplos reflejan los desafíos a los que se enfrentan los jóvenes en este nexo entre el cambio climático y la movilidad humana. Es ahí donde creo que todavía falta investigación y por eso hay brechas en ese ámbito. La migración es un ámbito en el que sí hay mucha información, muchos datos. En la región existe un conjunto de bases de datos disponibles y creo que Túnez está destacando del resto de países porque contamos con una ruta migratoria segura tanto para migrantes de entrada como de salida y por eso contamos con muchos datos. Estaré encantada de compartir con ustedes los recursos disponibles. También me gustaría poner el foco en la importancia de llevar a cabo más investigación, investigación más específica, más concreta sobre los desafíos reales que empujan a los jóvenes a la migración y también será interesante contrastar en qué medida los jóvenes se enfrentan a la duda sobre si migrar o no cuando acontece un evento climático extremo. Este es el desafío con el que nos encontramos y también es importante que los jóvenes puedan contribuir a la investigación y que se pueda pasar de la dinámica regional a la dinámica más global. ¿No es así? Y poder reflejar así los desafíos reales a los que se enfrentan los jóvenes. Moderadora, si me lo permiten, voy a centrarme en la iniciativa de Change International para que nos formule una pregunta. Muchísimas gracias a los ponentes y a las ponentes y a la OIM por haber organizado este foro de debate. Es para mí un honor estar aquí. Hablo como activista joven blanca por el clima, una plataforma de reconceptualización del liderazgo y de alentar a la transformación empezando por el yo. Esto informa y limita mi punto de vista en cuanto a los desafíos a los que se enfrenta a la migración en mi región, Europa, veo que los gobiernos cada vez se inclinan más a la derecha. Después está el impacto psicológico de perder el lugar de residencia, como os he dicho anteriormente, la nostalgia, el estrés existencial que suponen los cambios climáticos y también está el aumento de las desigualdades en la intersección entre el cambio climático y la migración. La deuda medioambiental es muy elevada en el norte y es el sur quien lo padece. Nosotros y nosotras, los jóvenes, volvemos a formar parte de una sociedad de los cuidados que reconozca también las responsabilidades que tenemos. Muchos jóvenes se están movilizando en ese sentido y como he dicho anteriormente, vamos a necesitar de enfoques holísticos. Es una crisis de los cuidados, de cómo nos tratamos unos a otros y de cómo tratamos la naturaleza. debemos estar en el debate sobre las soluciones y debemos poder co-crear y también necesitamos un relato, una narrativa que reconozca el carácter urgente. Debemos empezar a hablar de crisis ecológica y no de cambio climático y debemos pasar de la sostenibilidad a la regeneración. También es importante que nos preguntemos quién está tomando las decisiones. Es importante que haya una redistribución del poder y mi pregunta para la mesa sería cómo participan los jóvenes en sus respectivas regiones y dónde buscan apoyo. Moderadora, Eddy, si le parece bien puede responder usted para que conteste a la pregunta. Usted hablaba precisamente de participación. Adelante. En primer lugar está la participación de los jóvenes en el ámbito político y después estaría la participación de la juventud en los movimientos sociales. Hablando del escenario político en primer lugar existe una enorme oportunidad de que los jóvenes se comprometan y participen a través de consultas nacionales, a través de mesas, asesoras. En la República Dominicana por ejemplo está el ejemplo de los consejos de jóvenes que son organismos gubernamentales. Esto ayuda a que cuando se está elaborando una política se integre la perspectiva de los jóvenes y no se limite la participación de los jóvenes a tener una silla en la mesa. Nos gusta mucho estar en el debate no obstante si no nos dotamos de un mecanismo más sistémico que simplemente hacemos el lavado de cara de invitar a un joven representante pues no será suficiente porque la participación de la juventud estará en el ADN de la elaboración de políticas públicas. Son dos buenos ejemplos que he visto en el Caribe y América Latina otra cuestión que me gusta destacar tiene que ver con la participación de los jóvenes en los entornos de jóvenes. A veces hay una enorme limitación en la participación y la interseccionalidad de los movimientos juveniles está limitada. Es importante que cuando nos referimos al concepto de jóvenes sepamos de a qué jóvenes estamos hablando ¿no? De los jóvenes que viven en las ciudades los que viven en el entorno rural los que son más o menos vulnerables ante el cambio climático es decir hay que tomar en consideración todas estas interseccionalidades porque claro la juventud no es un bloque homogéneo sino que somos muy heterogéneos. Muchísimas gracias Edi. Vamos llegando al fin de esta mesa redonda moderada me pregunto si dentro de unos minutos le daría tiempo de resumir muy suficientemente los comentarios observaciones y ponencias yo creo que ha sido muy coherente lo que ustedes decían y los comentarios en la sala yo tengo algunas lecciones extraídas en primer lugar necesitamos datos datos desagregados por región y que sea específica cada contexto datos que deben incluir innovación investigación acceso a la información para los individuos como por ejemplo acceso a vías legales disponibles en segundo lugar antes se ha hecho referencia también a la necesidad de capacitar empoderar a diferentes actores a los responsables de la elaboración de políticas públicas para que tengan una mayor comprensión de los datos y de la repercusión de cada política pública y también empoderamiento de las generaciones futuras que tomen conciencia de lo que implica el cambio climático también en tercer lugar es importante no limitar las declaraciones políticas a tal sino a también trasladarlas en planes de acción es importante también movilizar no únicamente la voluntad de actuar por conducto de una declaración política sino también establecer los mecanismos de acción todos han hecho referencia y de hecho muchísimas gracias también por hacerlo han insistido en la importancia de garantizar que los jóvenes están en la mesa y que además tienen voz y son considerados en las políticas públicas los derechos de los jóvenes y sus perspectivas deben estar también en el centro de la acción no se basta no basta con limitar la participación de los jóvenes a tener una silla en la mesa también es importante que haya empoderamiento a nivel legal político financiero para poder contribuir de manera más eficaz y garantizar que las voces de los jóvenes son significativas también hay preocupación por el aumento de la xenofobia y la discriminación en contra de determinados grupos de la población esto debe formar parte de nuestras preocupaciones y la necesidad de que haya conductos legales de migración segura regular y ordenada mi último comentario que también ha sido pues encima de la mesa por parte de todo el mundo es fomentar la colaboración inclusiva entre estados y también implicando a voces plurales como las comunidades LGBTIQ MES más muchísimas gracias a todos y a todas y me gustaría un largo y caluroso aplauso para todos y todas gracias muy bien la siguiente mesa redonda que ya es la última está a punto de empezar mientras nos vamos preparando me gustaría ofrecerles una pausa de cinco minutos ahora se pueden consultar sus TikTok sus WhatsApp pero por favor no abandonen la sala no abandonen la sala es una pausa que va a durar única y exclusivamente cinco minutos muy bien ahora se puede entrar a Instagram y ¿se puede entrar en la sala? ¿se puede entrar en la sala?